23 20 aquí te estamos esperando 20 aquí estamos todos Mario, Lian Marianne, Evelyn Juana, Carlos solo guardas tu mujer a la Carol a la Carol a la Carol la Carol a 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 la Carol mira le digo a youtube que me diga qué portada puede utilizar y mira lo que me sale las opciones qué peligro qué peligro me gusta tu manera de trabajar chicos ahorra tiempo la rebequita todo normal todo tranquilo pero en caro no habla tampoco vamos a ver ni siquiera escrito a carola y estás ahí o 23 el megáfono es si vale ese más viejo ay 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 también se ve muy pesado a rebeca la veo bien pero a cuál dice esto está pesado la segunda ya también de barranco rebeca está dura ya ahí va ahí va ojalá se meta faltan los últimos 200 son los más duros alaín el amigo el chileno él hacía esta prueba pero dice que los últimos 200 son bien duros bien duros vamos 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 rebeca vamos rebeca vamos rebeca te alcanza vamos 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 bien bien muy alto cuánto fue que hizo cimena 1 3 3 1 3 el importado de otra en vez de el importado de otra en vez de la hermana